No me digas que no, no me sigas, no me sigas que no, que malo que ahora tu me quieres, antes de mi herido yo. No me digas que no, no me digas que no, que malo que ahora tu me quieres, antes de mi herido yo. No me digas que no, no me digas que no, que malo que ahora tu me quieres, antes de mi herido yo. No me digas que no, que malo que ahora tu me quieres, antes de mi herido yo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, a lo mejor estoy siendo un poco sexista. Quiero decir que la mujer no tiene por qué estar en la cocina. La mujer era esa arquitecta. Llego a casa y está la mujer allí haciendo un polideportivo. ¡Gracias! ¡Gracias! La próxima es la que me encanta. Cariño, ¿a verá bien la chica con el novio? Y está la otra haciendo roqueta. Y no hay manera de ponerse en recuerdo. Y de este forma de te encerra bastante. Y no sé cuándo eres tú. Y no sé cuándo soy yo. Y no recuerdo cómo éramos antes. Y no hay manera de ponerse en el cuerpo Y si el artista se prostituye no contribuye a ser un artista Pero a menudo en la pica tu alma para caminar Como eran ustedes la parada o tan sin penar Pero el señor es así es el mundo ¡Oh! 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 Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí ¡Ah! ¡Eso es! ¡Aplausos! Pero para ser bien...